Hay quienes, por ejemplo, me piden, no cobre los impuestos a las empresas. Imagínense, si suspendemos el pago de impuestos, aún, no cancelando el pago, no condonando el pago, sino posponiéndolo, nos quedamos sin ingresos, ¿y cómo vamos a darle a los pobres? ¿De dónde va a salir? Eso para entre inconvenientes, eso para entre inconvenientes. ¿Quién ayudamos? ¿Quién necesita más? Y si además de esto, encima de esto, como ha sucedido, lo repito, se desata la corrupción, menos, vamos a seguir con esas recetas. Algunos pusieron, bueno, el presidente dio a conocer los lineamientos generales, pero ya, en esta semana, el secretario de Hacienda va a utilizar, a desglosar las medidas. ¿Vienen otras medidas? No, ya, es esto. O sea, solamente esto, objetivamente, no funcionará. Pero no nos adelantemos, no nos descalifiquemos. Entonces, si habría una posibilidad en caso de que usted observara que... Ah, sí, claro. Este es un método que siempre aplicamos, vamos corrigiendo. Tenemos capacidad para rectificar, no caemos en autocomplacencia, más cuando está de por medio del interés general. Pero, nosotros estamos optimistas y pensamos que esto es lo más conveniente. ¿Pero considera que estas medidas sí podrán hacer frente a una crisis mundial, a una posible recesión incluso? Sí, nosotros estamos pensando, incluso, estamos pensando que va a ser un modelo. A seguir. ¿En otros países? Para otros países. Porque lo que estoy viendo es que se está derrumbando el modelo neoliberal, porque eso es lo que está pasando. El coronavirus precipitó la caída de un modelo fallido. Por eso la crisis mundial, en todo sentido, no es posible que afecte tanto una pandemia. ¿Por qué afecta más de la cuenta una pandemia así? Ah, porque resulta que, entre otras cosas, se dejó de invertir en lo social. Y es una contradicción, un absurdo, el que se quiera enfrentar esta crisis con las mismas recetas de siempre. ¿Cuántos minutos debería usted observar si esto va a funcionar o no? Todos lo vamos a poder constatar aquí. Son cosas que no se pueden ocultar. ¿Se pone usted un plazo para su plan? No, 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 no. Lo vamos a ir viendo. Entiendo. Vamos a tener que seguir remando contra la corriente. Pero yo sé por su plazo. Gracias.